Hola soy Rosy, ahora vamos a hacer un rico y exquisito chicharrón en salsa verde y los ingredientes son la estrella del guisado que es el chicharrón, cilantro, tomate, ajo, cebolla y chile verde, el chile depende del picosor que ustedes quieran, este es el tomate verde que tiene una cascarita la cual tenemos que quitarle, así se le quita la cascarita y lo vamos a poner a cocer y a los chiles quitarle el rabito que trae el chile para poderlos cocer, acuérdense que depende de la cantidad del chicharrón que vayan ustedes a hacer, es la cantidad que requieren de tomate y de chile. Aquí están ya mis tomates y mis chiles cocidos, no la vamos a moler, la cebolla rebanada se pone en la cazuela para que se fría un poquito, vamos a moler nuestros tomates y nuestros chiles, su ajo y nada más. Vamos con la cebolla, la cebolla caramelizada que no se nos vaya a quemar porque se amarga el guisado, le ponemos la salsa la cebolla, lo tapamos, vamos a cortar el chicharrón en pedazos, no chiquitos, no grandotes. Le ponemos una cucharadita de consomé, que tampoco la puse en los ingredientes. Recuerden no ponerle mucho porque el el chicharrón luego a veces es salado, si le ponen mucho se les va a salar su guisado. Le ponemos un poquito de agua. Recuerden que el chicharrón depende como lo compren, el chicharrón rinde muchísimo. Este es chicharrón con carnita, le dicen carnudito y este es chicharrón botanero. Entonces hay que tener en cuenta qué chicharrón se va a comprar porque el carnudo pesa más obviamente que el otro. Estos son 20 pesos de chicharrón los cuales sirven para 6 personas. Vamos a echarlos a la a la cazuela. Vean cuando ya está hirviendo la salsa poner el chicharrón. Aunque les quede así solito se va a ir remojando y se va a ir cociendo. Lo que pasa es que el chicharrón está esponjado y eso es lo que hace que se quede arriba. Mire, ya va bajando. Ya va bajando. El cilantro va a ir picado. El chicharrón hay que dejarlo hervir unos 10 minutos desde que lo incorporamos a la salsa. Ya que están los 10 minutos le ponemos el cilantro otros 3 minutos que hierva y listo para comer. Estoy listo para comer.